Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Políticos, gente de dinero, ambientalistas que los contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Los artistas, ellos están, es diferente el mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, aquí es otra. A la gente, al país y a todo mundo, de que se entere de que aquí fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados. Y llegamos, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él. Y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba. Y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que eso no se nota. Y sí, se tienen todos los permisos, todos los permisos de impacto ambiental, todo, todo. Y no sólo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales.